Una de las chiquitinas, Sara Parisi Hola guapa, ¿cómo estás? Bien Antes de nada foto, que si no me riñen Tranquila, te veo, Serena Ya se ha escuchado unos cuantos compañeros tuyos ¿Y qué canción vas a cantar hoy? No me crees No me crees, ¿y cuántos años tienes? Diez años Diez añitos, Sara Parisi y canta No me crees Pues nada, yo creo que como estás tranquila no te voy a decir nada Tú a cantar, a disfrutar Y ojalá tú también pases a la final, ¿verdad cariño? A por todas Os dejo con Sara Parisi y nos canta No me crees Dile aquí por favor ¡Gracias! 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 Muy guapa Muy bien todo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con la decimosexta Ya quedan 6 ya, Ana Estamos llegando al final ¡Gracias! ¡Gracias! burnedita ¿Cómo estás cariño? ¿Estás bien? Nerviosa ¡Nerviosa! Pues, venga, vamos a hacer como con N'ZAN Tres vueltas Exodus mano Una Dos y tres un punto para no tomar así ¿Qué vas a cantarnos? De Paula Rojo, Un Recuerdo en el Olvido Un Recuerdo en el Olvido de Paula Rojo ¿Y cuántos añitos tienes? 11 para 12 11 para 12, poner 11 Bueno, Ainhoa, por todas, cariño Y a ver si consigues colocarte en la final Si no hay más semanas Fotito Pues os dejo con Ainhoa Que nos va a cantar Un Recuerdo en el Olvido Un aplauso para ella Aquella brisa de verano Siempre escondía algún romance Una ilusión Una forma de aprender sufriendo Porque siempre preferimos Lo imposible e inalcanzable Los sueños Yo te quería preguntar Si era posible alcanzar el sueño De dormirte junto a ti Volar muy alto Que el cielo nos espera Y que me digas que me quieres susurrando Pero no pude Pero no pude Me encantaron fuerzas Me dejé de pensar que te podría reír Pero no pude en mi experiencia No pude en mi experiencia No pude en mi experiencia No pude en mi dolor No pude en mi amor Cumplía yo los dieciocho Y estrenaba vestido No sabía con certeza Si ya no pude en mi amor Si ya te había sido Busqué entre tus amigos Pero te encontré Y alguien se acercó Y alguien se acercó Y su ambiente le hacía el perfume Y ese acento Que me hacían sonreír Me pediste bailar Y como apuntarte di Y no pude en mi amor Me dejaron fuerzas Me quedé muda al pensar Que te podía reír De mi inexperiencia De mi dolor Fue un pocos testigos Malditos 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 Palabras Que hicieron de nuestra historia Un recuerdo En el olvido Tres veranos después Nos volvimos a encontrar Ya todo había cambiado Yo quiero aprender amando Tres veranos Quise decirle Que la tarde Que cinco besos No compensan Tanto daño Pero no pude Me faltaron fuerzas Quise dejarlo pasar Y sonreír Y bailar Con él La última dieta De mi dolor De mi dolor Él nunca fue testigo Por eso entre otras cosas Esta historia no es más Que un recuerdo En el olvido 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 Muy bien Oye Tú has mejorado bastante Muy mucho, ¿eh? Yo te escuché hace unos mesecitos Y no eres nada Parecido ahora, ¿eh? Muy bien Te he dado un beso Porque te voy a felicitar Vale, tú Una buena guapa Un aplauso para ella Muy bien